¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues, aquí reportándonos una vez más en aquí su canal consentido, su canal favorito, Charlie Rock Monitor Lizards. Y pues solo para platicarles ya nacieron los Alvaretsi faltan algunos, faltan algunos por salir, pero yo creo que ya les puedo empezar a enseñar un poquito pues ¿Qué hay? ¿No? Les voy a dejar aquí los primeros videos de los nacimientos y vamos platicando aquí de cositas del canal. Vamos a arrancarnos. Miren amigos, primer cría del 2023. ¡Ven que hermoso! El Oderma Alvaretsi una joya de bicho. Una especie increíblemente hermosa. ¡Ah! El primero, el primero de de los nacimientos. ¡Ven que bonito está! Esta vez se tardaron más, ¿eh? Regular. El año, el año pasado se tardaron al día 162 me parece 161 y esta vez estamos en día 183 me parece 182 pero bueno ya empezaron a nacer y se ven perfectos. vean que hermoso el Odermita. Son bien flojos, ¿eh? Son bien, bien flojitos de verdad. Se tardan un montón en salir de su huevo. O sea, ya ahí anda. Seguramente ahí saldrá ya con tanto movimiento seguramente ahí saldrá pero pero veanlos esos son súper flojitos en todo el patrón bueno el escamado de su cabeza su carito de flojos saben que no me gusta los racks pero también hay que entender que son muy funcionales bajo ciertos casos y en este caso para ellos que son animales que van a estar en vida libre en madriguera pues semanas algunos en el caso de los suspectum nacen y directamente se ponen a abrumar o sea, salen al tener qué sé yo cuatro cuatro o cinco meses de vida pero pues aquí un un tarrito con agua servitualla porque este por ejemplo todavía tiene su ombliguito abierto y ya en unos días les empezaremos a dar de comer amigos sale el tercer el Loderma Alvaressi nada más sus primeros respiros este ha de haber salido hace entre hace una hora máximo porque yo lo revisé hace un ratito y no estaba este ya está fuera uno más miren esta es la cría del año pasado ya más grandecita y vean como ya casi no tiene nada de patrón déjame lo echo para atrás pásate para atrás papito vean como casi no tiene ya nada de patrón y empieza a tomar su tono negro característico de la especie vean que hermoso animalito este el Loderma Alvaressi vean quiere salir se quiere salir el charco torreo de hecho ahí se ve su huevito rascado ignoren eso de verdad que incubamos los camaleones de velo pero vean ahí está ya rasgado su huevo y acá hay más huevitos pero estos todavía no rasgan ya se sienten que perdieron humedad de hecho miren se sienten más suavecitos de que ya están prontos a nacer pero aquí hay dos más en nuestra incubadora aquí tenemos obviamente huevitos de más cosas pero les platicaremos después a ver una de las cosas es curioso es curioso y me gustaría platicar un poquito del tema con respecto a a por qué son tan caros a ver nos han nos han escrito y la mayoría si tenemos que aceptar que la mayoría muy buena onda pues por lo menos te dicen gracias te piden el precio y lo normal te dan las gracias hay otros que se quedan mudos entonces qué pasa qué pasa por qué por qué es un animal tan caro a ver vamos a verlos miren nada más aquí están dos de los que han nacido les digo con su patrón de crías déjenme déjenme les pongo luz vean qué hermoso bicho vean nada más todavía con el patrón este siento que es macho y este siento que es hembra pero bueno al final en este momento son puras pues pura especulación porque no sabemos con con certeza qué es lo que realmente sean estos pero bueno les comentaba los animales son son bastante caros si lo comparas yo creo que actualmente la afición hablando exclusivamente de México ha tenido una devaluación fuerte una devaluación ¿por qué? porque hay más criaderos hay más gente que trae animales de otros países obviamente al haber más oferta la demanda baja y la gente pues tiene que sacar a sus animales hay gente que seamos tengo que ser realista regala regala los precios regala regala a sus animales simplemente porque a lo mejor no los quieren tener para que no correr el riesgo de que se les mueran no pueden con ellos con los cuidados es la cruda realidad entonces saben que y siempre me critica Fab dice ay no es que esta vez hablaste mucho de esto esta vez hablaste mucho del otro pero yo trato de ser directo y honesto con ustedes las cosas son así entonces cuando estamos hablando de una especie o qué qué define el precio del valor de una especie es uno si hace una gran diferencia si son nacidos en cautiverio o si son de origen el tema papeles es súper importante si contamos que el 95 98% del papel de los papeles de legal procedencia de los celodermas no son no son buenos son clonados charlie como puedo saber pues directamente en semarnat intenta registrar tu mascota intenta verlo pero la realidad es que es lo que se debe de tratar de erradicar con el con la crianza en cautiverio de estos animales compites con precios bajísimos bajísimos vamos a decir que entre los más económicos regularmente siempre son los suspectum y los horridum hablando de animales pues de origen arriba después está exasperatum un poquito y por más de arriba es alvarese y charles bogerti pues no no hay venta de ellos entonces la realidad es que son animales bien complicados de reproducir que ahorita lo estemos haciendo es porque pues bueno varias personas nos hemos estado compartiendo información y hemos tenido a nuestros animales a nuestro grupo reproductivo estable pero la reproducción es complicada la incubación es un dolor de cabeza se los digo un verdadero dolor de cabeza entonces tenemos que tomar en cuenta claro es un trabajo es un trabajo muy complicado y a lo mejor hay especies que se pueden dar de una manera más sencilla y que son más abundantes y que simplemente nosotros tenemos que respetar de alguna manera un poco el mercado de Estados Unidos que es el mercado más cercano que tenemos y por ahí comparar precios la mayoría de los animales en México ya están a la mitad de precio o menos de la mitad de lo que valen en Estados Unidos entonces complicado lo quieren entender adelante no perfecto pues habrá quien sí valore esta parte del trabajo y los papeles de legal procedencia nuestros animales van a tener aprovechamiento de legal procedencia obviamente un registro antes de Marnat un acta de nacimiento y ustedes pueden tenerlos legales sin problema alguno no hay papeles de Loderma esa es esa es la realidad entonces de ahí me preguntan cuáles son los costos los costos casi nunca los digo aquí de hecho nunca los digo aquí es raro quieren saberlos escríbanos a charlyrock monitor lizard facebook o charlyrock monitor lizard instagram y con muchísimo gusto les damos las cotizaciones si manejamos planes de pago si manejamos tarjeta de meses sin intereses pago por paypal por mercado pago si lo recibimos pero la realidad es esa son animales que no estás ya también no quiero decir este x especie o x especie porque también el otro día me están diciendo no es que le tiraste a los de tal o les tiraste no yo creo que si mi audiencia tiene más de dos dedos de frente como para entender que yo cuando hablo es en general no estoy tirándole a ningún gremio ni nada a mi me gustan en general todos los bichos pero bueno si me gusta como esa parte pongo algún ejemplo y me gusta ser directo y creo que no estamos con personas de frágil de frágiles sentimientos como para no poder hablar claramente las cosas entonces les repito el oderma alvarez es una especie complicada de reproducir difícil de encontrar y para encontrar legal pues bueno ya esa es otra historia ni siquiera este si hay este bueno además del del zoológico somat que de hecho ya recibimos una invitación de uno de sus miembros que tipazo muchísimas gracias si nos vamos a ir a dar una vuelta allá al zoológico pero hay otros dos centros que están trabajando con el oderma alvarez y de manera legal entonces está súper padre está súper padre mientras más haya menos pues concientizar un poquito a la gente porque valen un quinto de la o sea de manera ilegal y de manera de captura son animales que valen un quinto de lo que tendrían que valer de cautiverio ilegales repito a lo mejor dices no pues me ahorro unos pesos pero pues entre que me ahorré unos pesos y me ahorré unos pesos y me ahorré unos pesos pues vamos acabando con las poblaciones de estos animales y pues es tráfico al final es tráfico entonces pues es justo lo que queremos evitar entonces pues concientizar un poquito esa parte y y pues listo vamos a les quería enseñar una cosa de este lado porque a ver el terrario está trabajando perfectamente por ahí recibí comentarios de personas que me comentaban no charly métele mucha hojarasca la hojarasca ya estaba señores y les agradecía pero uno como que si me dijo no no es para molestar no de verdad de verdad no me molestan sus comentarios al contrario se los agradezco creo que la parte de contestar por mensajes y cosas así quita un poco pierdes un poquito la verdadera intención de cómo se lo estás diciendo y a veces la gente piensa que no sé que a lo mejor me molesto cuando les contesto y realmente difícilmente o sea me voy a molestar porque me den un buen consejo como les comenté este es un terrario que no que vengo mentalmente trabajando y estudiando ya hace bastante tiempo atrás aquí la realidad por ejemplo ahorita ya estas horas ya están guardadas ya no se ven pero están comiendo padrísimo está todo yendo muy bien con estos animales entonces creo que por esa parte no vamos a batallar demasiado con estos animales tan increíbles este yo creo o considero que nada más hay que empezar a conocer más a la especie a los dendros y todo eso pero claro que escucho sus comentarios y de hecho ya estamos preparando aquí otro otro encierro que este terrario me lo regaló mi amigo Richard Richard te mando un fuerte abrazo y un besito ahí en tus sin esquinas tú sabes dónde por pero me lo mandó vacío y ya nosotros pues le lo plantamos un poquito le pusimos por ahí algunas plantitas que ahorita se ve pelón pero recuerden cómo se veía este ahorita se ve pelón pero se va a ver bien 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 bonito y ya después les enseñaré qué bichitos y estos musgos me los trajo Jorge Jorge Argueta que es uno de los colaboradores de aquí del PIMS un chico que trabaja un chico biólogo que trabaja acá con nosotros y pues ya estamos así no se espanten yo sé que aquí saben que aquí estaba el condro ahí está el condro ya está Grogu y acá está el otro condro no se espanten no se fueron nada más los cambié de lugar cambié me gusta más verlos un poquito arriba y estos abajo y este cablerío hay que arreglarlo es un desmadre pero de verdad como hemos estado arreglando y también se fundió un LED de la matista hay mucho trabajo y miren a ver si este me deja grabarlo vean ya cómo va nuestro basilisco verde ahorita está en muda de hecho está en su fase oscura pero ya tiene cresta vean nada más qué bicho ay es súper súper payaso pero bueno más o menos van así las actualizaciones del criadero van vamos bien vamos creo que les repito les había comentado en el video pasado que habían estado sucediendo algunas cosas no tan buenas quiero quiero esperar un par de semanas y ya después a lo mejor platicarles un poquito las cosas que han estado sucediendo pero fuera de lo nada fuera de lo normal o de así algo de ay no manches esto pasó pues si se han pasado cosas feías pero pues seguimos trabajando y hay que hay que seguir apechugando no me picó el ojo entonces amigos básicamente es una actualización de de todo de algunas cositas del jungle les repito muchísimas gracias por todos sus comentarios del interés específico se los dije se los comenté me comentaron me etiquetaron en publicaciones me decían oye cómo puedo replicarlo no lo repliquen de verdad de verdad de verdad no lo repliquen no sé cómo decirlo de una manera que que no sea así como ay pinche soberbio o lo que sea no pero en verdad yo estoy todavía con miedo de que algo pueda suceder que no sea lo más adecuado me entienden yo sigo como a ver qué pasará y creo que si no tiene uno ya ciertas nociones de ambas especies ciertas nociones de cómo detectar que un animal de parámetros etc 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 yo les sugeriría difícilmente y por ahí alguien me comentaba y me decía oye es que Charlie de alguna manera ya tiene un renombre o ya lo ayudan gente muy choncha o de zoológicos muy famosos o cosas así pero pues a mí no me contestan no se crean y de hecho yo lo puse ahí y le contesté obviamente de muy buena manera oye que ya me descansó el brazo que me los pongo aquí a ver donde los puedo ver ahí está a ver una de las cosas que sí me gustaría comentar ustedes creen que a mí pues estas personas de otros países me contestaron a la primera o o o me tomaron en serio a la primera no la verdad es que al principio sobre todo antes de empezar a reproducir los varas yo ya tenía varanos pero antes de empezar a reproducirlos sí había como mucho ese tema de yo no sé no lo quiero llamar racismo pero esta parte como de ahora este niño este niño tonto de qué me está preguntando o sea hablando de de lo que ellos me hacían sentir a mí o sea yo como que decía ay como que como que me pendejeaban como que o me ignoraban o me dejaban en visto no hablando no hablando de ya las personas que actualmente me han estado ayudando que es gente gente de otro mundo pero si hablaba de repente con norteamericanos con ingleses que que al final pues entiendo esa parte que digo yo ya tengo pues varios años de trabajo en esto trabajo que nos ha dado buenos resultados y que la verdad es que siguen a ciertos creadores modestia aparte si ya los hemos alcanzado en ciertos logros a veces hasta superado nos ha ido bastante bien no lo puedo decir es trabajo es trabajo que hemos hecho tampoco es como que nada nada de esto se haya regalado o sea ha sido trabajo constante pero no se crean al principio creo que como en cualquier ámbito de la vida hay que aprender ganarse el respeto de la gente creo que hay que ser serios creo que hay que ser serios cuando cuando algo te importa o cuando algo quieres que funcione o que vaya bien creo que hay que ser serios creo que hay que mantenerse coherentes en lo que uno dice y eso me ha ayudado muchísimo entonces no se crean si ahorita actualmente hay gente que me ha ayudado y que de verdad saca adelante mucho las cosas de dudas que tengo y eso es porque pues como se dice vulgarmente picamos piedra picamos piedra para ganarnos el respeto de muchos creadores tanto en México como en otros países nuestro trabajo ha sido compartido en muchas partes del mundo tenemos relaciones con muchas personas principalmente lo saben España Francia Inglaterra Estados Unidos Argentina cuidadores de otros países y yo creo que uno de los mayores consejos que les puedo dar es que nadie 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 ni los creadores más así que ya son empresas gigantescas nadie termina sabiéndolo todo de ninguna especie nadie puede ser un crack puedes conocer muy bien a los salvator a los dendrobates a las boas a las pitones a los escorpiones a las cobras a lo que sea a la especie que quieras pero nadie conoce el 100% de ninguna especie ni siquiera la conocemos de totalmente de los seres humanos a pesar de que somos una especie ya por muchos muchos años estudiada entonces creo que mantenerse con humildad y mantenerse sabiendo que si hay cosas que podemos decir yo trabajo bien con X especie trabajo bien con X puede irme bien pero de eso a ya creer saberlo todo imposible y siempre vamos a escuchar y a salir yo siempre por eso trato de abrirme habrá veces que lo que me aporta algún consejo alguna persona ya lo sepa o a lo mejor yo ya lo haya probado y me de cuenta de que eso por lo menos a mí no me funciona pero yo creo que se puede aprender de cualquier persona yo creo que mientras te repito les repito a todos ustedes mientras nos mantengamos coherentes con lo que estamos hablando y actuando y trabajando va a estar súper súper bien amigos es todo por el día de hoy de verdad cuídense mucho pues voy a seguirles aquí actualizando porque vienen vienen algunas sorpresas de las que de verdad me quiero me quiero callar yo quisiera decirles y hablarles pero ya lo he hecho ya les he dicho y al final de repente se me ceba una cosa se me ceba otra voy a hablar dijo ya estoy hablando además pero va a ir por ahí un tema que no he tocado y que muchos me han preguntado y que igual y toco igual y toco es un tema del creadero obviamente no es un chisme no es así que Ugalde usa calzones rotos no 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 es no es un chisme tonto sino es un tema que muchos me han preguntado sobre ay oye que pasó con X proyecto y que yo me lo quiero guardar porque seguimos trabajando en ese tema pero igual en una de esas lo platicamos entonces amigos cuídense mucho vamos a editar este video vamos a darle y a subirlo para que pues me apoyen como siempre con sus likes con sus compartidas y y como siempre un comentario bueno malo opiniones lo que sea para eso están abiertos los comentarios cuídense mucho nos estamos viendo bye